¡Jajajajaj! ¡Con amor para ti! ¿Te encanta? ¡Viviana Granda! ¡Somos Mundial! El día que me olvides, alma mía Yo sé que existirás en mi penar Y al verme solteriza y olvidada Mi vida lo haría yo arrancar Mi vida lo haría yo arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te lo entregué Y el amor que te profeso Es el más puro mi piel Si los brazos de los ojos Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los brazos que nos unen Ay se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Eso Así lo baila Mi querido Monsefú Y todo el Perú Así Tú sentó todo mi ser Mi amor todo te lo entregué Y el amor que te profeso Es el más puro mi piel Si los brazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los brazos que nos unen Ay se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Y ahora sí Ya no te cruzas en mi vida Ya no insistas más Eres una ilusión perdida Entiéndelo Sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te robo Que no pies más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me vergüenza todo lo que hablen de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me vacía en tu presencia Déjame vivir tranquila Que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Es por eso que te robo Que no piense más en mí Ya no quiero que me vives Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me molestan tus caricias Me vergüenza todo lo que hablen de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquila Que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Porque tu amor Fue purita mentira Nunca más Volverás a mi vida Bien lo sabía Que tu amor es la mentira Y que tus besos eran falsos Y llenos de hipocresía Y todo así te añado un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindo una ilusión Con la alegría de su corazón No quiero verte más Vete de mi lado Crisma la sombra en mi vida Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Y este es el estilo que esperabas Óyelo bien Rico No quiero verte más Vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Estoy segura que sin ti Sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño más Eso Marcando la diferencia Viviana Grata Somos cumbia Alexis Gazzas Producciones Báilalo, báilalo Así Y con Samir Estudio Ay Un engaño más